Vamos a robar cerezas, de las del Valle del Sente, son capaces de cualquier cosa, por volver a meter. Vamos a robar cerezas. Así comienza el primer single, ¿Qué borde era mi valle?, del último disco del mítico grupo de rock español Extremo Duro. De Garulla, de Garulla, que se dice allí, yo esa palabra no la he vuelto a oír, pero es ir de Garulla. Robé, como popularmente se le conoce al cantante de la banda extremeña, alude a uno de los rincones más bellos de su tierra natal, el Valle del Jerte. Y hoy, gracias a la autenticidad de sus letras y a la labor de difusión que él y su grupo han hecho siempre de Extremadura, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, Cereza del Jerte, le ha concedido el premio a la excelencia Picota del Jerte 2014. Roberto Iniesta ya había sonado más veces, le habíamos tenido en algunas ternas para concederle el premio, pero este año el sacar su último disco, en el cual el sencillo se titula, y su disco se titula ¿Qué borde era mi valle? Y además, como bien digo, el sencillo va sobre el valle del Jerte, nos ha hecho conceder realmente este premio este año. El acto de entrega del premio ha tenido lugar durante la celebración del Salón del Gourmet en Madrid, y ha contado con la presencia del director general de Comercio del Gobierno de Extremadura, Miguel Córdoba Pérez, que ha hecho entrega del galardón. El cantante placentino, que aún mantiene una relación muy estrecha con su tierra, ha confesado que recibir este premio le ha hecho una especial ilusión. Hace muchos años que me fui de allí, pero sigo yendo, y sigo, sí, sí, sigo teniendo un lazo. Con el disco para todos los públicos recién salido a la calle, Extremo Duro arranca en mayo una gira con cerca de 40 conciertos por toda España, y ya para después, Robé ha anunciado que tiene preparado otro trabajo discográfico de forma independiente. Pues os puedo adelantar que todos los músicos son de Extremadura. ¿Son dos de Extremadura? Sí, que ya está grabado y que saldrá después de la gira. Siempre definido más como poeta que como músico, Robé está considerado uno de los más audaces compositores de este país. Todo un ejemplo de autenticidad, calidad y excepcionalidad, como la también famosa Picota del Jerte.